Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que sea una que me haya mostrado Un shake fruit ¿Cuál me salió? ¡No! ¿Por qué? ¡Hola poderosos amigos! ¡Bienvenidos a este nuevo video! Este video va a ser acerca de nuevo del One Piece Millennium He visto que les ha gustado, de hecho el juego está bueno El juego está bueno, me tiene enganchado, les voy a ser sincero Me tiene totalmente enganchado, me ha gustado muchísimo Han iniciado, sé que me han estado diciendo He estado leyendo sus comentarios que me han estado dejando ¡Es chévere, iniciaron! No les he dado corazón, pero es que a veces estoy desde celular Entonces eso me complica mucho Pero, sí estoy viendo los comentarios, así que gracias por avisarme Así que vamos a comprar una fruta y todo eso A ver, nuestro nuevo avance ¡Aaah! Bueno, ya ha entrado el juego, oye Ale, oye Ale ¿Por qué me estás golpeando, ah? ¿Me hiciste algo? ¡Más o menos! A ver, hazme ¡Me pega, me pega algo, me pega! ¡Me pega, no está fuerte! ¡Like por Ale, por favor! ¡Like por Ale! ¡Pega duro! A ver, ¿cuándo hago yo? ¡Me quiero! ¡Ay, no, no, no! ¡Está bien! ¡Si aguanta, si aguanta! Ale está fuerte ¡Like por Ale, por favor! A ver, chicos, ahora mis stacks están más altos que antes Incluso, porque... De que me hicieron los stacks, ahora es doble experiencia y todo Acá pueden ver, miren 102 de Strange 107 de Defensa Pero la espada si le he dejado algunos hoy Pero ya luego que suba, ya es más fácil subirla Ahora voy a poder subir a 50 y qué sé yo Pero ahorita, miren, voy a skills No tengo fruta, no tengo fruta, no tengo nada Pero por eso este video va a tratar de yo comprando la fruta Sale al azar Así que vamos a ver qué es lo que me puede salir Aquí tengo 369.726 bellies O sea, ¡toy millonario! No, ni tanto, ni tanto Ni siquiera llevo el millón Así que bueno, vamos a ver qué logramos hacer Vamos a ir a comprar una fruta A ver qué me sale Pero como sé que me van a preguntar Porque he visto que me han preguntado ¿Cómo inicias, chau? ¿Cómo inicias? Lo primero que tienen que hacer Como van a iniciar con cero Primero suban así atacando normal Ahí, ataquen normal, normal Hasta que el stat de Strange Al vez suba al menos hasta 10 Y las expectativas de hacer una torre en mí Por cierto, chicos Otra cosa es que esto del salto doble Pueden hacerlo hacia arriba también, miren Dependiendo hacia dónde estén mirando Hacia allá lo hacen Y les recomiendo que se tomen así Bueno, al menos yo casi siempre hago En la de defensa De vez en cuando hago de Strange Pero muy rara la beca Siempre hago la defensa La toman Y ahí matan a los bandidos que están acá Los que puedan Ahí hasta que suban Al menos el stat de Strange Aquí el stat de Strange Como hasta, no sé Unos, ¿cuánto? Unos 30 más o menos Tú me dijiste 30 Ah, hasta unos 30 De defensa Y 30 de Strange O 35 recomendados Para luego ir a la otra isla Así se van ganando dinero Y van ganando también Eh, experiencia O sea, para frutitos Pero bueno, yo no voy a hacer esta misión Porque bueno, ya Yo no me acuerdo un golpe En 6 minutos sale fruta Oh, en 6 minutos sale fruta Ah, cierto Están saliendo fruta cada Primero voy a esperar eso Voy a esperar eso en el servidor Que salga fruta A ver si consigo una A ver, chicos Luego que tienen esos stats Van a esta isla A la isla de los buggy Ya lo había dicho en el primer video Pero voy a hacer un repaso Así rápidamente Porque es como yo he estado entrenando Eh, como tal Pero estos sí ya son más difíciles Esto sí ya se complica Un poquito más la cosa Un poquitito más En lo que Respectan a Instagram Menos unos 35 defensas 30 defensas ya está bien De hecho hasta 20 Pero van a estar difícil Va a estar difícil Y tomar la misión de aquí Por eso cualquiera Esto da mejor experiencia Y matan a estos que están acá Los buggy pirates El que aparece aquí Pues ya los mató fácil Pero es porque mi gente ya está Mata arriba Y acá se quedan Al menos hasta que tengan No sé Unos 60 de defensa O 70 Algo así Algo así Ahí pues bueno La siguen haciendo Hasta que suban Le va a dar también más dinero Más dinero aún Y el stat que elijan Yo prefiero defensa Siempre defensa chicos Porque así es que van a poder aguantar Es lo que yo prefiero Es lo que yo prefiero Bueno Bueno vamos a otra isla A la siguiente que tenemos que ir Oh la circulación está creciendo Ya somos tres Ya somos tres Saludos chicos Saludos Sé que me están hablando Pero estoy grabando Saludos Luego vienen acá Al desierto De Arabasta Vamos a llamarle desierto Prefiero llamar así Porque sé que hay personas Que no han visto el anime Y todo Entonces vamos a basarnos En que es un juego ¿Por qué me pasan estas cosas? Y acá simplemente vienen acá Y toman esta misión La que guste de tomar Ahí está La toma Que está dando Más defensa Todavía hay más dinero Y aquí al menos Yo me quedo matando ellos Muchas veces Muchas personas Se quedan así de lejitos Con el cañón Disparándole a los bandidos Porque así no les hacen daño Muchas personas hacen eso Pero de acá Esto si ya Ya están más difícil Ya están más difícil Y necesitan al menos Unos 70 de defensa De hecho unos 80 de defensa Para poderles aguantar bien Y para poderlos matar Un poco de este Pero yo yo los mato rápido Como se dieron cuenta Así que van a casi nada de daño Y así está Al menos que sean logias Chicos Si consiguen una fruta Que sea logia Estos jamás les van a hacer daño Y van a estar felices Ahí matándolos Como si nada Absurdete Como si nada Pero bueno Tampoco lo voy a hacer Pero esto da un montón de stars Así como estaba entrenando chicos Luego de ahí Ya nos vamos a la isla de nieve Que está por allá Pero eso ya es donde me he quedado Pero eso ya No sé cuántas stars se necesitan Porque solo estuvo un momentito Y aún me pegan durísimo Incluso con estos stars Y me demoró en matarlos Así que Ahí sí no sé cuántos debería estar Ha salido fruta Pero Pero esta ya no hay Esta ya no hay Que lastima Voy a ir a revisar En otras islas Pero antes de eso Bueno Si alguien la compra animado Me vuelve a comprar una fruta Voy a comprar el Zoru De nuevo Y el Ryankaku Ya está Que Ryankaku era este El ataque de F Y el Zoru El Teleport Ya está Ah yo también lo puedo redirigir A donde yo quiera Quiero ir hacia arriba Pero voy a seguir buscando Eh Con otras islas Antes de comprar Vamos a ver Si hay fruta Ok chicos Esta es la otra isla La de hielo De una vez paso Bien que estoy buscando la fruta Acá Donde pueden entrar luego Pero aquí ya Ya si me toma más tiempo De hecho no les enseño Ahorita estoy buscando fruta Vamos a ver De hecho ni siquiera sé cómo se ve No sé si alguien ya la toma Un libro de haki O algo Nada Nada No hay nada A ver Acá está esta isla Vamos a ver si está la fruta por aquí Ok Acá tampoco hay fruta Estamos buscando Ah miren chicos Acá se compra la doble espada La voy a comprar Una de estas 30 mil La voy a comprar Porque no tengo espada Claro Comprar Me morir No Rayos 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 Bueno Tengo vida de la espada Amida de la espada Amida de la espada Pero no tengo habilidades Así que el modo No sé si esto subirá Malo de stars Pero tendría que subirlo Hasta 50 Para ver A ver con haki ¿Qué tal? Ah sí Por si te tengo haki Gracias un suscriptor Que me dio Gracias Está bien No con la que está subiendo A nivel con alguna misión Pero por el momento Bueno vamos a seguir Voy a comprar la fruta A ver Compre la fruta de una vez Porque Lastima Lastima No encontramos fruta Nadie encontró Chicos Voy a estar comprando Una fruta En estos momentos Es un momento decisivo A ver Tengo 287 mil de dinero Voy a quedar con 37 mil No voy a poder comprar otra luego Así que Bueno Este es el momento Este es el momento Comprar fruta Vamos Por favor Désame suerte Ale Vamos a ver Quisiera que me saliera Me encantó la llame Sinceramente Pero Me conformo con cualquiera Que me salga Generalmente Vamos a ver Vamos a ver Buah Que el sauna que me haya mostrado Unshake fruit ¿Cuál me salió? No ¿Por qué? Esa no la quería No que cualquiera Me salió la de veneno Me salió la de veneno chicos La doku Ahí está Ahí está La pueden ver La doku De veneno Bueno Bueno me la voy a comer Justo en este momento Y Con Me da risa como se muere Bueno voy a estar mostrando Mis frutas en este momento Vamos a ver Los skills Dice con Z Prison Poison blowfish Con X Poison hound Con Z Venom road Y con V Poison drool Vamos a ver que tal está A ver con Z Poison blowfish A ver Dejo ahí Se queda bonito Y lo disparo A ver Esto se dio del monce Eso se dio del monce Eso se lo voy a espapiar Ahí está Ahí está No la C Pero no dice nada Ahí está Ahí está Golpeo Golpeo Pero no hace gran cosa No hace gran cosa Luego tenemos X Poison hound Ok Pues cargo de puño así De veneno Lo lanzo Uuuu Esto es el dragón Esto es el dragón Está genial Lo mate Lo mate Lo mate Perdón Perdón Yo no quería matarte Está bueno Está bueno A ver Luego tenemos Venom road Con la C Oh ¿Qué hice? ¡Woo! ¡Mira! ¡Oh! Puedo volar como un dragón Soy un dragón Esto me recuerda A una animación Que llegaba Algo tiempo Al dragón universal Algo así Se llama ¿Sí? ¿Sí lo recuerdas? ¡Se ve genial! Puedo volar Y ahora puedo llegar A la isla Sin tener que comprar un bote ¡Ja! Tome que eso No occidental ¡Ah! Dragón occidental Ok Eso dura infinitamente Puedo volar cuanto yo quiera Y el Poison drool Vamos a ver Esto suena a piscina De veneno A ver Quedo en una posición Toda cool Lo tiro Y ¡Ah! Esto es la piscina de veneno ¡No te estoy! Bueno Les voy a ser honesto Después de haber usado La Yami La de oscuridad Y haber visto la Magu Pues esta fruta No la veo tan buena No la veo tan buena O sea Lo que es bueno Para volar Así puedo buscar otras frutas Así que me dedicaré A buscar otras frutas Porque no creo que me vaya a quedar Con esta sinceramente Ahora bueno Veremos la mera La mera mera Que sé que hay muchos interesados Y de hecho me dicen Que está muy poderosa Esa es la Z Tiene un puño Tiene un puño de fuego Ok Vamos con la siguiente habilidad Eso si se ve bueno Eso si se ve bueno Venga varios golpes Venga varios golpes Y así un horario bastante grande ¡Wow! Con la semuela Con la semuela Las mejores habilidades Vuela más rápido que la mía creo Espera, espera, espera Quédate quieto Quédate quieto Ok Vamos a hacer la carrera de vuelo Vamos a ver con el más rápido Vamos a ver Vamos a ver Uno Ya Me fui a volar Me fui a volar ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? Se fue del lado contrario Ya le lo está mirando ¿Qué? Se fue del lado contrario Y nos quemó a todos Ah, nos quemó Bueno, voy a ganar Voy a ganar Porque se equivocó Gané, gané, gané Listo Gané Me da risa Me parece que una cara gigante De hecho Me parece que la debes más rápido Sinceramente Ok Vamos a la última habilidad Que sería la V Vamos a ver ¡Woohoo! La Genkidama Solar Genkidama solar Ahí está Lo menos se ve muy buena chicos Me gusta más la habilidad Que el quema en área Que da varios golpes Esa se ve muy buena Ok, acá tienen el Ken Haki Esta vez se los voy a poder mostrar Ahí está Ahí está ¿Ves que esquiva todo? ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ves que esquiva todo Por un periodo de tiempo Ok, ya deja de esquivar Y de ahí hasta un minuto después Más o menos No la puedo volver usar Pero Es genial, es genial Ese es el Ken Haki Entonces ese no lo tengo Ese no lo tengo Esta fruta que tengo No es logia lamentablemente Bueno, ahora no necesito barco Así que ¡Chao! Soy una cabeza de dragón Soy una cabeza de dragón Dragón occidental ¡Chao! ¡Chao! Toma Mísina Ok, veo que no No me atacan Veo que no me atacan Está bien Está bien entonces O sea, si los atacan de lejos Luego no me atacan A ver Ok, veo que esa habilidad falla mucho Ok, ahí está Ahora sí le pego Mísina Y ¡Tukity! Ok, así sí le pego bastante Creo que voy a estar Sufiando con mi espada Para subirla De nivel Toma 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 Pues ya no se va a ser tan complicado Pero más que nada Por los atacas de la fruta Porque hace que lo matan De alguna forma ¡Oh, estos son muy fuertes! ¡Sale! ¡Estos son muy fuertes! Ok, voy a ir de 8 Voy a ir de 8 ¡Nunca los muguenos! ¡Tres! ¡Sí, se paran muggeando! Aquí es un experto muggeando O sea, a ver, a ver Pues con la fruta Sí hace bastante diferencia, chicos La fruta hace bastante diferencia Si es que pudiera pegar Y sería mucha diferencia ¡Pfff! Pero no ven las habilidades Se pasan por el lado ¡Pégale! ¡Pfff! Ok, yo me pienso cambiar las frutas Sinceramente me la pienso cambiar Porque esta fruta No me parece tan buena No me parece tan buena O eso yo es que soy el malo No lo sé ¡No lo sé! Y con esto termine Con esto termine Y los están más subidos bastante Y así puedo hacer dinero Y así lo puedo hacer Pero me demoro Me demoro Porque esta fruta No está tan buena Ok, vamos a ver Que tanto hace en combate Esta fruta O sea, ya Ok Ok, eso me olvido Que no hace detalle Esta habilidad es bastante complicada De pegar Ahí está Que tira el dragon Esto no vuelvo Eso no vuelvo Pero no le hago nada No le hago nada Está bien fuerte Está bien fuerte Ok, él tiene Tengo que activar el hack Porque él tiene las habilidades De hack Que me está atacando con todo Se supone que era con fruta Pero no importa No importa Nos atacamos con todo aquí Me olvido que eso no hace nada Pero no me sirve para huir Ahí está ¿Qué más? Está difícil Colpe con estas habilidades Ahí está Lo usé con mi dragón Y de ahí le tiro esto Está difícil Está difícil Me queda en box Me queda en box No me puedo ver Pero bueno Y vamos Me no hubiera Tuvieron un ejemplo Ni idea Obviamente el juego Todavía tiene Necesito algunos arreglos Pero pues ahí está Segura cabeza de dragón Segura cabeza de dragón Ahí está Sacrificio al dragón Por favor Oh, wow, wow, wow Encontré una Encontré una Esa otra de veneno Pero estoy box Estoy box Pero estoy box La pude tomar Sí La pude tomar Incluso estando box La pude tomar Incluso estando box Bueno, lo voy a estar regalando Suscriptores Que él fue el único Que la quiso Todo el servidor Así que Pero aunque no veo nada Presiono en la tecla de borrar Y la solté Bueno, creo que ya se la... Ah Ah, no la suelto Suéltala Suéltala Que no quiero la fruta Suéltala No la puedo dar Ya está A ver, no la jugo, no la jugo ¿Por qué la sigas agarrando? Suéltala Ah, la sigo agarrando Está muy difícil De hecho, cuando a mí me la intentaron dar también Se demoró un poco Ok, por fin se la pude dar Por fin se la pude dar Después de cuatro mil millones de intentos De veras Hemos intentado con todo Y se la comió Y se feliz a alguien Y bueno, eso ha sido todo por este video Y termine el cabeza de dragón De ver, un dragón cortado No sé Sale también que estuvo con un juego Después de mucho tiempo Jugamos juntos Por un rato Un juego RPG De anime Con cola Ahí la veremos ahí después Super power ella Así es, matándome Si quieren continúo subiendo este juego Si ustedes gustan Cambio de fruta Porque ahora puedo buscar más La verdad no me gustó mucho Sincero, sincero No me gustó nada Así que yo la voy a cambiar Está bueno simplemente para buscar otras frutas Porque vuela Like si les gusta el tipo de video Suscríbanse a mi canal Que eso me ayuda Y me apoyan mucho Y sin nada más que decir Hasta un próximo video Chao Chao